El gran debate en Atlanta, ¿Quién ganará el corazón de los votantes? ¿Podrán Trump y Biden captar la atención de los estadounidenses en el primer debate de 2024? En el umbral de una elección crucial, los ojos de la nación estarán puestos en Atlanta el próximo 27 de junio. ¿Será este el debate que incline la balanza electoral? El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se preparan para un enfrentamiento decisivo en un escenario donde cada palabra y gesto serán analizados minuciosamente. El primer debate cara a cara entre Biden y Trump de esta temporada electoral promete ser un evento cargado de tensión y expectativas. Con una nación polarizada y la mayoría de los votantes ya decididos, ambos candidatos tienen la ardua tarea de captar la atención de los indecisos y reforzar el apoyo de sus bases. El escenario del debate, sin audiencia en vivo, puede favorecer a Biden, cuya estrategia de debate se ha centrado en la calma y la preparación exhaustiva. Trump, por otro lado, es conocido por su energía en los mítines y su capacidad para capturar la atención de las multitudes con su estilo directo y combativo. Biden ha estado consultando con un grupo selecto de asesores, incluyendo a Aneta Dunn y Jack Sullivan, para afinar sus respuestas y preparar argumentos contundentes. El exjefe de gabinete, Ron Klain, lidera la preparación, asegurándose de que Biden esté listo para enfrentar cualquier desafío que Trump pueda presentar. Trump, fiel a su estilo, ha optado por una preparación más informal, trabajando en respuestas y réplicas con su círculo cercano, incluyendo a Suzy Wiles y Jason Miller. A diferencia de 2020, Rudy Giuliani y Chris Christie no estarán presentes, pero Kalian Conway está jugando un papel crucial en la estrategia del expresidente. La clave para ambos candidatos será atraer a los votantes indecisos y aquellos preocupados por los problemas actuales del país. Trump planea atacar a Biden en temas de inmigración y economía, áreas donde el actual presidente ha enfrentado críticas significativas. Con la inflación todavía afectando a las familias estadounidenses, Trump tiene un terreno fértil para ganar puntos. Biden, por su parte, se centrará en destacar las políticas de su administración y contrastar su temperamento con el de Trump. Sus asesores esperan que Trump cometa errores y haga comentarios que puedan alienar a los votantes moderados. La estrategia de Biden incluirá resaltar los logros de su administración y presentar a Trump como una figura polarizadora que podría traer inestabilidad tanto a nivel nacional como internacional. Este debate no solo es un enfrentamiento entre dos candidatos, sino una batalla por el futuro de Estados Unidos. Con las encuestas mostrando una carrera reñida, cada momento cuenta. Los votantes tendrán la oportunidad de ver a los candidatos defender sus visiones para el país y decidir quién merece su apoyo en noviembre. El debate en Irlanda será una de las últimas oportunidades para que ambos candidatos lleguen a los votantes antes de las convenciones de sus partidos y las elecciones de noviembre. La nación estará mirando, y el impacto de este debate podría ser decisivo para el resultado final. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los próximos desarrollos, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras futuras publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir brindándote la mejor información.